La entrega para Maldonado, la cortina de Amoroso, tiene Johnny Balón, viene a buscar Amoroso la zona de la pintura, arriba el lanzamiento, tremenda la tapa de Williams, pelean por el rebote, arriba Maldonado y el table, tanto fue Ferro a buscarla. Buena defensa de Maldonado, lo obliga a esto, a perder segundos, más allá de recuperar o no la pelota, ahí salto y la flecha marca para Ferro, los aplausos. Te digo, son perros de presa los de arriba, ¿eh? O no la pelota, ahí salto y la flecha marca para Ferro, los aplausos. Te digo, son perros de presa los de arriba, ¿eh? La pelota para Lucio Dolfino, solito, Cuello, arriba va el lanzamiento, duda de Cuello y el table, el table para Cuello, se acerca Ferro. Se acaba el tiempo, 7 segundos, va Johnny Maldonado, la jugó para Cuello, arriba, a Cuello. La tiene Johnny, de la marca Huaita, se acaba el tiempo, hay que lanzar, arriba triple, triple contra la chicharra. Arriba Maldonado, penetra, va Johnny, pasado y doble. Momento, Verdo Laga en el partido, 47-41. Arriba lanza, largo, rebote largo para tanto, corre que te corre la cancha, Maldonado, va Johnny, arriba lanzamiento y el doble. Doble para Maldonado. No sé, pero es tremendo. No entra nada de lo que va, ¿eh? Arriba Maldonado por tres triples. De la primera mitad o por allí andaba en el tercer cuarto, pérdidas olímpico. Maldonado arriba, sí. Vale el doble y bonus track.